La aristocracia y la alta aburrecía de la época victoriana, en donde sus sofisticados vestidos no ocultaban el sometimiento a estrictos códigos de conducta social tan indignantes. El silencio para mí es una manera de expresar algo, una manera, una suerte de lenguaje también, porque se pueden decir muchas cosas a través del silencio. Me parece súper importante la iniciativa de esta muestra, estoy súper agradecida. Me encanta la idea de participar con 20 artistas más que están expresando a través de las imágenes su manera de sentir respecto a este tema para compartirlo con otras mujeres, por supuesto hombres y entidades que quieran estar en esta toma de conciencia, de superación, de poder llegar a ser totalmente lo que debería ser una mujer, ser un individuo completamente libre, capaz de ser independiente, de luchar por sus ideales y sobre todo tener una voz para poder hablar, ¿verdad? Bueno, los invito a la muestra, es en el Parque Reducto, estamos felices de participar y esperamos que sea un éxito. Y nada, muchísimas gracias. Hasta luego. Hola, mi nombre es Angie Sinfuegos, y qué silencios que hablan para mí, bueno, es una oportunidad para expresarse a través del arte y poder representar todo aquello que lo puedes decir con palabras. La iniciativa me parece muy importante y poderosa por justamente el significado que trae consigo. Siempre el arte ha sido un arma poderosa para cambiar el pensamiento de los individuos y sobre todo de la sociedad. Bueno, sí me identifico completamente con la problemática porque es algo que me atañe y también es algo que comprendo que entiendo perfectamente. Hay silencios, hay silencios que nos generan angustia, que nos vienen de tristeza, que están cargadas de indignación. Pero también hay otros silencios que nos generan mucho temor. Y justamente por aquellos silencios, por el tiempo en el que vivimos, es importante seguir rompiendo los silencios, sobre todo ahora. Muchas gracias. ¿Qué es para ti Silencios que Habla? Para mí Silencios que Habla es una muestra importante y la que me he invitado a participar. Y me gusta porque vamos a transmitir nuestro sentir como artistas y nuestra preocupación por la violencia, porque el arte también es una herramienta para denunciar por medio de ello cosas que nos refuerzan y dignifican. Y dan un vuelco a este mundo estereotipado de imágenes que nos delitan como ustedes. Es un vuelco a esta mano. A eso. ¿Qué te parece la iniciativa? La iniciativa es una ventana más donde podemos dar a conocer nuestras propuestas. Y es importante porque desde mi punto de vista tengo la oportunidad de expresarme como artista. Tengo la posibilidad, en otro contexto, poner en evidencia mis ideas. Y en esta muestra podemos regularmente tomarlo para rechazar la violencia. ¿Cómo te identifican con esta problemática? Primero por mi género. Segundo porque nosotros, los artistas, somos libres de pensar. Y tenemos una forma de aportar, ¿no? Es un llamado de atención por lo que vivimos a diario. Es una de las pocas oportunidades que pintamos como una propuesta. No pintar solamente para comprecer. Y es importante porque en estos tiempos las mujeres hemos superado muchas barreras. Y a partir de ello evolucionamos todos, todos los seres humanos. Seamos tolerantes y vamos en la vida. Hola, soy Cintia Rocha Solari, artista plástica. Me convocaron para esta muestra, Silencios que hablan. ¿Qué significa para mí Silencios que hablan? Silencios que hablan es la oportunidad que tengo en mis manos como artista plástica para poder plasmar, poder transmitir todo ese sufrimiento, ese padecimiento que lleva consigo una persona que ha sido maltratada o abusada. Soy el medio, soy el eslabón para poder comunicar, para poder mandar un mensaje de alerta, para poder mandar una señal a esta sociedad de personas que pueden estar muy vulnerables y no pueden saber cómo tener esa ayuda. Es la mejor oportunidad que tenemos en las manos como artistas de tránsito. Iniciativa, me parece que es una labor invaluable, ¿sí? Planteemos a las mujeres en un mundo de red de desafíos y oportunidades. Todo este cambio global socioeconómico ha tenido un impacto en el espacio privado de la mujer, en todo el mundo. Bien, por decirlo, la pareja romántica privada que es puesta en una plataforma tecnológica pública abierta, las redes sociales, y queda vulnerable a que haya una manipulación en comunicación múltiple y simultánea a comentarios que puedan llegar a darse en lo más sutil y estos comentarios puedan degenerar en consecuencias nefastas. Entonces, estamos muy expuestas las personas, las parejas, y lo que tiene que haber es un cambio, un giro, eso tiene que cambiar, eso no puede seguir ocurriendo. Siendo un granito de arena. Como artista, poder transmitir, poder plasmar, poder ayudar con el arte en un lienzo y decir que todos esos silencios hablan más que mil palabras y no estás sola, el Estado peruano te protege, hay leyes que te protegen y tú también te proteges, ¿cómo? Hablando. Así es que no te quedes callada, siempre habla, siempre, siempre habla. Espero que les guste la muestra. No veo, no escucho. Silencios. El silencio a veces es un medio de comunicación, y a veces el silencio también va en contra de uno mismo o de una misma. Lo mejor es hablar. Si uno se calla, no dice las cosas, puede ser incluso hasta demasiado tarde. Y siempre que estar enfocada o enfocado en qué es lo que va a hacer bien, qué es lo que va a hacer mal, qué es dañino y qué no lo es. Entonces, para las personas que se dificulta hablar o no lo pueden ayudar, en nosotras estamos aquí por ser sus voces. Para hacer un medio de comunicación de las que silencio, vergüenza, miedo, X razones, X motivos. Nunca es tarde para hablar, pedir ayuda, hay canales, hay vías, pero que no sale demasiado tarde. Se fría a Nini y de San Carlos. Silencios que hablan es una iniciativa de artistas mujeres, de diferentes artistas mujeres, que buscan representar en sus obras aspectos íntimos de la mujer peruana y sensaciones o ideas que en general no podemos expresar libremente por vivir en una sociedad patriarcal y machista y que nosotras queremos difundir mediante nuestra obra. Dice que es una iniciativa absolutamente necesaria en un país como el nuestro, donde vivimos en una sociedad patriarcal, donde la mujer está subyugada a un segundo plano, donde a pesar de que somos la mitad de la población, siempre estamos en posición desigual. Siempre tenemos que luchar por nuestros derechos, nuestros derechos básicos, que no nos maten, que no nos peguen, que no nos lastimen. Entonces, ese tipo de iniciativas yo creo que debe darse desde todos los ámbitos de la sociedad. O sea, tenemos que luchar como mujeres artistas, como mujeres profesionales, como madres, como hijas, como esposas o novias o mujeres solteras. Hay que luchar todas juntas. O sea, hay que hacer realidad esta tan común frase de la sororidad, de nosotras depende. Y eso es esta iniciativa. Identifico como creo que todas las mujeres del Perú y del mundo se identifica. Existe una relación de desigualdad entre hombre y mujer cultural, histórica, que viene de factores religiosos, sociales, lo que sea. El caso es que existe. Y este despertar último de la sororidad, del feminismo, del Me Too, del Ni Una Menos, es simplemente la reacción de nosotras frente a el pararnos y darnos cuenta. Bueno, esto no puede seguir igual. Esta realidad no puede seguir igual. Y eso es nuestra iniciativa también. Es nuestro granito de arena para que ese movimiento se fortalezca y tenga resultados, sobre todo. Tenga resultados en la realidad, en el día a día. Queremos igualdad. Queremos mejores condiciones de vida para las mujeres. No queremos más tener que llorar la pérdida de una de nosotras. No queremos más, ni una menos. Queremos ser todas completas y seguir luchando todas completas. Silencios que hablan para mí es la reflexión sobre la sumisión. Y es la pérdida de la belleza como concepto general. Pues es el abandono de la imagen, de la mirada de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestro entorno y de nuestras posibilidades. Al no mirarnos, al callar, al no oír, dejamos que venga el descuido, el abandono y la fealdad de todo. Descubrir el principio de la pérdida y la llegada del silencio luego de vivir extrema violencia, lo experimenté al convivir con los pobladores de la comunidad de Sansemarca, en Ayacucho, al notar la falta de espejos en su casa. Ellos vivieron muchos años sin tener donde reflejar su imagen, viviendo en el olvido de uno mismo y de su propia belleza. El arte fue una herramienta de búsqueda de esa belleza y herramienta contraria a la violencia y a ese silencio que llevamos reflejado en nuestros cuerpos. Silencios que hablan es una llamada de atención frente a la violencia contra la mujer y sobre todo frente a lo difícil que es denunciarla. Me parece muy necesario poder manifestarnos a través del arte sobre esta realidad que nos retrata, que nos refleja como sociedad y a la que no podemos ser indiferentes. Estoy muy agradecida por la invitación a participar en esta muestra. Silencios que hablan Para mí esta exposición es importante porque evidencia tipos de maltrato hacia la mujer y machismo. Esta es una gran iniciativa y en que con esta exposición se puede evidenciar diferentes tipos de situaciones de agresión, de maltrato físico, psicológico, hacia la mujer. ¿Cómo me identifico con esta problemática? Porque dentro de mi trabajo plástico tomo como referencia a la mujer y sus anécdotas o vivencias. Dentro de ellas, algún tipo de violencia que hayan sufrido. Gracias. ¿Qué es para ti Silencios que hablan? Silencios que hablan es un proyecto multidisciplinario que busca, por medio del arte, hacer a la sociedad entrar en conciencia hacia este tema tan complicado que es la violencia hacia la mujer. Lo que se busca es igualdad de derechos, respeto para todas y que se frene de una vez esta ola de feminicidios que se viene. Hasta la fecha en Arequipa ya van seis casos de feminicidio y si no paramos y si no hacemos concientizar a nuestros ciudadanos, eso va a seguir en aumento. ¿Qué te parece la iniciativa? Esta iniciativa es necesaria ante las estadísticas de feminicidios. No solo defenderlo por mi condición de mujer, sino defender esta iniciativa por el hecho de ser un ser humano. Todos merecemos derecho a la vida. Todos merecemos que se nos respete. Todos merecemos respeto mutuo. Y esta forma de ayudar a la sociedad a hacer conciencia es importante. Desde el lado cultural es un tema crucial, importante y la labor que ejercen nuestras compañeras organizadoras de este evento es muy significativa y esperemos y espero de todo por eso que de verdad podamos lograr un paso hacia que las personas logren respetar a la mujer. ¿Cómo te identificas con esta problemática? Bueno, ¿cómo no identificarnos? Es algo que está latente en nuestra sociedad. Es algo que vivimos día a día. Lo digo en mi experiencia como mujer. Basta con salir a las calles tan inseguras. Basta con tomar el bus. Basta con ir al trabajo. O simplemente transitar por la calle es un tema muy complicado. La mayoría de mujeres ha sido víctima de violencia. Y no solo física, sino psicológica. Así que bueno. Hola, soy Vanina Baraco y en esta oportunidad vengo a hablarles de la exposición Silencios que hablan. Para mí Silencios que hablan es una oportunidad de expresar a través del arte la necesidad que tenemos como sociedad de cambiar la cultura machista que hace desde la crianza hacer diferencias entre niños y niñas. Y esto resulta en violencia hacia la mujer debido a que el hombre percibe que la mujer está creada para su satisfacción, para atenderlo, para tener que estar a su servicio. Es por eso que nosotros debemos cambiar la educación que le damos a los niños y a las niñas. Las iniciativas deben crecer en un ambiente de igualdades de las mismas oportunidades para ambos y de libertad. Este tipo de iniciativas me parece muy interesante porque me permite a través del arte poder crear conciencia en el público y yo me siento muy feliz de formar parte de este maravilloso grupo de artistas que estamos creando diferentes propuestas superinteresantes y novedosas que podrán llegar al público de una manera directa y a la vez sencilla, fácil de entender, ya que va a apelar a la sensibilidad de las personas. Identifico con todas aquellas que sufren algún tipo de maltrato. Muchas veces las mujeres callan por miedo al que dirán, por no ventilar sus problemas, por pensar que lo que tienen con su pareja es amor o muchas veces porque son abusadas por un padre o por alguien con mucha jerarquía como podría ser un profesor o un vecino, un tío o alguien muy cercano. Y todos los días vemos en las noticias y en nuestro alrededor personas que sufren no solamente maltrato físico o violaciones, sino también maltrato psicológico de todo tipo. Las mujeres muchas veces nos vemos en la obligación de mantenernos en el hogar, cuidando de la familia, del esposo y no poder desarrollar nuestra parte espiritual o nuestra parte laboral o todos nuestros intereses a plenitud. Es por eso que esta exposición es muy importante para poder llegar a todas las personas y podamos ir cambiando poco a poco la mentalidad de la sociedad en la que vivimos. El silencio es que habla nos invita a nosotras creadoras y tejedoras del futuro de diferentes generaciones a levantar la voz, a expresarnos libremente, a proclamar fuertemente lo que queremos, lo que necesitamos y lo que deseamos, resaltando nuestras individualidades y cuidando de ellas. El silencio es que habla es una exposición colectiva, formo parte de esta exposición, muy contenta de que me hayan convocado. De hecho, es una de las pocas exposiciones que no solamente tienen dos sedes paralelas, sino que también va a tener una parte informativa. Esta iniciativa me parece súper buena ya que nosotros tenemos muy poca información. Lamentablemente necesitamos un poco de eso, informarnos y mediante el arte, el concepto, la curaduría y todo lo que serían las charlas, podemos llegar a varias personas de diferentes extractos sociales, que es un poco lo que tratamos de hacer en estos diferentes tipos de técnicas. Para mí, que soy una persona que ha sufrido violencia psicológica, espero que esta iniciativa toque varios corazones y toque varias personas que empiecen a darse cuenta de que es importante aprender a que eres codependiente, aprender a decir que no y aprender a poder transmitirle a los demás, a las familias, a los hijos, a los amigos, a cuidarse. Gracias. La violencia física es terrible, pero hay este otro tipo de violencia que también es horrible. Es una violencia mucho más silenciosa que te va afectando poco a poco, poco a poco te va quitando la fuerza, te va quitando la voluntad, te va alejando de ti mismo. Es como que te metas en el mar y la corriente te va llevando, te va girando, jalando, jalando hacia el fondo y cuando te das cuenta de repente estás lejísimos de la orilla. Así de lejos estás de ti, de todos tus sueños, de todas tus intenciones de vida. Por eso este tipo de exposiciones hacen que te afecten de una manera mucho más profunda y que de esta manera profunda te remueva y te haga reaccionar para que estas cosas no vuelvan a pasar, para que las enfrentes o que salgan corriendo pero que no lo permitan. Para mí es un proyecto que habla de una sociedad pues en un futuro que vamos a tener y donde los ambos géneros van a tener mismos derechos y vamos a tener igualdad y puede ser hasta que dejamos de dividir los géneros entre sí y espero que este futuro pueda ser posible. Hola, soy Sandra Jiménez, soy amiga Roxana Rivero desde hace varios años. Admiro muchísimo como artista y como persona. Este es el cuarto año consecutivo que hace la muestra Silencios que hablan y cuando yo fui la primera vez me quedé impactada porque me di cuenta de que efectivamente hay muchísima violencia en todos los estratos, en todos los niveles, en todas las situaciones. Muchas veces eso la apada, muchas veces no es, al no ser física uno no reacciona y a través del arte ha logrado, que espero que sea una muestra más que siga itinerante y que siga ampliando y cada vez sean más personas las que se sumen además. Han logrado que los artistas, cada uno, a través de su propia mirada, digamos, puedan dibujar, expresar distintos tipos de violencia cotidianas. Y creo que es realmente una exposición, creo, no estoy absolutamente segura que va a ser una exposición que va a ser un éxito. Necesitamos muchas más iniciativas de este tipo y será el día 21 de noviembre, los esperamos, en la galería. Muchísimas gracias y contamos con todos ustedes. Silencios que hablan es una iniciativa que Rosana Rivero me invitó a participar y yo me sentí muy identificada porque hemos, y me incluyo, en algún momento sentido violencia hacia la mujer. Esto no es un problema de una mujer en extractos bajos, sino en todos los extractos y en todos los lugares. Yo creo que si las mujeres, por lo menos con el tema del arte, podamos expresar que debe parar esto, no tendríamos los niveles de violencia que existen en este momento en nuestro país. Es una iniciativa maravillosa a la cual me he sumado y los invitamos a ustedes al día 19 en la Cancillería al mediodía y el día central y más importante que va a ser el día 21 en el Parque Reducto de Miraflores. Y ahí veremos la exposición de estas 20 artistas mujeres maravillosos que están exponiendo sus obras, tanto pinturas, dibujos, fotografías y esculturas. Hola, soy Roxana Rivero, artista y activista por los derechos de la mujer. El silencio que habla es una exposición que se lleva hace cuatro años y está en esta oportunidad vamos a hacer 20 artistas mujeres con respecto al tema importantísimo y tan sensible que tenemos en nuestra comunidad. La violencia contra la mujer está presente en todo momento y en todas las actividades de la sociedad peruana y desgraciadamente es una problemática que no se quiere aceptar. Silencio que habla justamente trata este tema tan sensible porque estamos conscientes de que existe una violadora muy delgada para cubrir esta problemática. Por eso en esta oportunidad nos hemos reunido 20 artistas para llevar a cabo esta exposición y transmitir nuestro sentir y elevar nuestra voz de protesta por toda esta violencia tan grave que cada día es mucho más cruel hacia las mujeres. Silencio que habla trata esta... ... 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 Amén. Amén. Amén.